Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a hablar de proyectos de calidad en eTwinning. eTwinning es la plataforma europea oficial de colaboración de proyectos europeos, quiere decir centros oficiales colaboran entre sí para realizar tareas entre sus alumnos. Los proyectos pueden realizarse de forma, vamos a decir, normal o con calidad y es donde voy a tratar ese tema en esta presentación. Vamos con ello. Vamos a ver a continuación unas recomendaciones que se basan en la rúbrica para conseguir proyectos de calidad en eTwinning y para ello hay que tener en cuenta cinco factores. Esos cinco factores están expuestos aquí, lo que pasa es que voy a tratarlos individualmente. El primero de los factores es la colaboración entre centros participantes. Tiene tres ítems la rúbrica y hay que tener en cuenta que si no hay colaboración no hay un proyecto de Twinning de calidad y para ello el apartado 1b habla de las estrategias de colaboración en línea entre los alumnos. Tiene que haber colaboración y unión entre los trabajos que realizan los alumnos. Si no hay colaboración no hay un proyecto de Twinning de calidad. La segunda parte es el uso de las TIC. Las TIC tienen que ser utilizadas y además utilizadas bien. Esto se refleja en la rúbrica en tres aspectos. El primero y el tercero son aspectos que son líneas rojas. Quiere decir, tienes que trabajar herramientas TIC de forma obligatoria y que los alumnos también las trabajen, no solamente los profesores y además tienes que respetar utilizarlas bien con net etiqueta, el reglamento general de protección de datos, etcétera, etcétera. Quiere decir, usas las fotos bien, los alumnos están protegidos y estamos utilizando todas las herramientas TIC en un entorno seguro para los alumnos. El punto 2 nos habla de que también hay que utilizar el TwinSpace. El tercer apartado son los enfoques pedagógicos. Esto es que tenemos que definir unos objetivos pedagógicos que vamos a tratar en este proyecto y de esta forma se definen los objetivos SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y de una duración limitada. Y luego pues tienes que utilizar diversas propuestas metodológicas y prácticas. El cuarto punto nos habla de la integración curricular. Yo no puedo utilizar el Twinning directamente como una plataforma sin ningún sentido, sino que yo tengo que dar mi propia materia y para ello tengo que definir el enfoque curricular, vamos a decir, el currículo que yo tengo que dar como docente, el enfoque multidisciplinar si colaboro con otras asignaturas y tratar las competencias clave que tengo para mi asignatura y para el resto de asignaturas, además de todas las transversales que se utilizan en un proyecto de Twinning. Y aparte, el último punto, que es el quinto, tenemos que hablar de difusión y de ver si los resultados se han conseguido. Entonces, pues hay que ver si se han tratado los resultados, una evaluación de este proyecto, los resultados de la misma, así como una reflexión si se ha trabajado bien o mal y una difusión por todos los canales que podamos. Si trato todos estos cinco aspectos, voy a tener unos proyectos de calidad y en la rúbrica me calificarán cuando me evalúen el proyecto como un proyecto bueno. Espero que estas pautas os hayan servido para realizar vuestros proyectos y que a partir de ahora trabajemos todos en educación de calidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.